Vamos a iniciar con las entrevistas. Tenemos aquí ya en el panel al señor Luis Aveñadera, presidente del World Comp Group para tratar el tema sobre el manejo de crisis de destino. ¿Tiene que ver con turismo y cosas, no? Claro que sí, la reputación es finalmente lo que proyecta un país. Es la realidad. Marca país. Marca país, que va más allá justamente de la imagen como tal, ¿no? Es algo que involucra no solamente al líder en el tema de los proyectos turísticos, sino también al ciudadano de a pie, ¿no? Y cuando he escuchado ustedes hablar sobre el tema de las drogas, un driver o un conductor es justamente el tema de la seguridad, ¿no? Cómo se maneja el tema de la seguridad en tema de turismo, ¿no? Y ustedes han tenido algunos casos recientes, justamente, me parece, el año pasado. Y claro, la pregunta es cuál fue la respuesta, que no afecten los resultados y que no afecten la percepción de la marca país y que esto, pues, como les decía, haga que se mantenga el flujo turístico aquí en República Dominicana. Hay crisis que surgen de forma espontánea y hay crisis que son impulsadas de alguna manera. Lo que tuvimos el año pasado fue una real campaña en contra de la República Dominicana, donde se le dio visibilidad muy alta por parte de algunos medios estadounidenses a unas situaciones que luego las mismas autoridades estadounidenses confirmaron que no habían sido situaciones de preocupación, sino que fueron muertes naturales. Entonces, como pasa en todas las crisis, la solución nunca tiene el mismo nivel de visibilidad que el problema. ¿Qué requiere entonces en esos casos? Cuando hay una movida dirigida que no necesariamente responde a la realidad y sobre todo cuando queda ese daño en el inconsciente de mucha gente porque no se logra que el mensaje positivo logre tener el mismo nivel de alcance que ya tuvo el mensaje negativo y por demás falso en este caso. No, sin duda, lo que dices es claro, las crisis siempre nos van a afectar y la idea es que te afecten cada vez menos y en temas muy sensibles como un tema del destino turístico. Aquí lo primero que se recomienda es que antes que venga la crisis estés preparado, que tengas tu mapa de riesgos, que digas, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? Tengo estas debilidades, tengo estas fortalezas, ¿qué tengo que trabajar? Por ejemplo, mis debilidades para que el tema de que una posible crisis no me afecte. Y es un ejercicio que nos va a ayudar mucho, porque claro, si yo digo, por ejemplo, en el tema que nos afectó por las muertes que hubieron, ¿cuáles fueron? Si yo he tenido un plan de crisis en este caso, sabiendo que esto podía ocurrir, porque los mercados turísticos, como bien tú dices, pelean al turista día a día, ¿cómo ha ido a ser mi respuesta? ¿Qué es lo que debo hacer yo? En situaciones hipotéticas y nos vamos preparando. Porque una de las cosas que afectan más, yo creo, y nos afectan tanto a las personas como a las instituciones, como a las empresas, como a los gobiernos, es la sobreconfianza. Es decir, la gran palabra que a todos los latinoamericanos, o sea, la escuchamos, nunca me va a pasar. Y cuando te pasa, pues te agarra, pues, desprevenido, ¿no? Y entonces, esa sobreconfianza es justamente la que tenemos que ir desterrando poco a poco. Porque la sobreconfianza va a generar justamente situaciones de crisis más dañinas para la percepción, como bien decías, de esa persona que había pensado venir aquí y que inmediatamente después cambia la idea, porque dicen, no, aquí hay una situación de crisis, no he encontrado una respuesta, no ha habido transparencia, y por tanto, si no hay transparencia, tampoco hay legitimidad, y si no hay legitimidad, no hay confianza. Avellaneda, pensando, por ejemplo, en un blindaje preventivo para fortalecer una, digamos, una imagen, un país ante esos riesgos, ¿cuáles serían los puntos claves? Porque, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, yo creo que hubo una debilidad inicial, que fue con el flujo de información temprana sobre muchos de esos acontecimientos, y aquello creció un poco como espuma, y después recogerla fue mucho más complicado. Estratégicamente, ¿cuáles deben ser los puntos centrales en que un país pueda blindar esos acciones? Yo creo que el tiempo es un primer indicador. Nosotros no podemos dejar que, cuando la gente, cuando no dices tú lo que es, la gente termina pensando lo que no es. Por tanto, yo creo que una primera acción es medir tus tiempos. ¿Por qué? Porque hoy día el flujo de informaciones, la tecnología, hace que las informaciones vengan, fluyan y vengan de ida y vuelta. El tema es el tiempo. Lo segundo, es decir, la verdad, ante todo y en todo caso, es decir, es mostrar la intención y decir que estás investigando el caso y que definitivamente lamentas los excesos que han habido, pero que estás en pleno proceso de investigación y, por ejemplo, formas como un segundo punto, toda una maquinaria de información, de tal forma que cualquier persona que quiera acceder a la información real y oficial, la tenga. La tenga. ¿Usted cree, señora Beñadera, que la República Dominicana se está vendiendo a nivel internacional de muy buena manera o usted cree que hay alguna deficiencia? Sí. Por el asunto de que somos un país con playas excelentes, tenemos una... Tenemos marca país, pero no lo vendemos bien. ¿Cuáles son las fallas que usted debe? ¿Tiene un máster en comunicación, de publicidad y relaciones públicas? Sí, mira, yo creo que... Bueno, y además hemos manejado la marca Ecuador, a mala vida, en Cusco, la marca Perú. Yo creo que los países tienen que tener una agenda y justamente lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Por ejemplo, una de las cosas que siempre cuando hablamos de reputación es ¿Cuál es tu primer contacto con el país? Yo creo que... Yo recomendaría, por ejemplo, al gobierno, al Ministerio de Turismo, que solucione, por ejemplo, el tema de la llegada a los aeropuertos, a los principales aeropuertos de República Dominicana, ¿no? Porque, claro, esperar una cola de dos horas ya te desgasta, ¿no? La llegada... Sí. Ya emigración, ya emigración. Ya dos horas. Y, por ejemplo, les doy el ejemplo del aeropuerto de Miami. El aeropuerto de Miami, históricamente, podías quedarte dos o tres horas esperando pasar por migraciones, ¿no? Hoy día, el pase de migraciones no te demora más de 15 minutos. Yo creo que los gobiernos lo que tienen que empezar a aplicar es la tecnología en sus procesos. Y eso va a generar un mejor nivel de satisfacción. Es decir, ustedes lo tienen todo. La pregunta es cómo aterriza ese mensaje desde la llegada de los turistas aquí en República Dominicana. Ese es un punto. Otro punto importante también es que participe la ciudadanía y tenga el valor, le dé el valor necesario al tema turístico. En Cusco, por ejemplo, es una investigación que hicimos sobre el tema ferroviario, porque en Cusco para ir a Machu Picchu hay que tomar un tren. Los susqueños, en el Perú, los invito a visitar Machu Picchu, le dan un valor muy alto al tema histórico y cuidan mucho su patrimonio. Es decir, llega un turista, bueno, a Perú llegan entre tres millones, a cuatro, aquí llegan nueve. Se quiere mucho al turista y se le cuida mucho al turismo. Es decir, es más, la delincuencia en Cusco es una de las ciudades de menores índices en todo el Perú. ¿Por qué? Porque se ha logrado generar una conciencia de una marca ciudad y de una marca país de que al turista hay que cuidarlo porque el turista te genera ingresos económicos. Por tanto, de eso vas a vivir, por tanto, cuida al turista. Entonces, yo creo que esos son temas muy importantes de una agenda de muchísimos otros temas más que se deberían ir viendo según ese mapa de debilidades, ese mapa de las cosas por mejorar. La reputación principalmente es entre lo que piensa el gobierno, dice y hace. Y en eso tiene que haber una correlación. Yo te digo que lo tienes todo, por tanto, demuéstrame a mí cómo lo tienes todo en los diferentes puntos concéntricos que espera el turista tener una mayor satisfacción. ¿Cómo afecta el ciclo político esa percepción? Nosotros tenemos más de, bueno, un año ya envueltos en discusiones políticas internas propias de los procesos democráticos, en algunos puntos más agresivos que en otros momentos, pero con elecciones en 15 días, con elecciones adicionales en el mes de mayo y posiblemente más elecciones en junio. Desde afuera, ¿qué tan complejo o qué tan difícil puede resultar esto para el tema del flujo de turistas? ¿Ese nivel de activismo político impacta negativamente la llegada de personas a nuestro país? Depende, depende, por ejemplo, en el caso de Perú y en el caso de otros destinos como Colombia no se ve un alto grado de afectación. Perú acaba de tener unas recientes elecciones de un congreso disuelto y creo yo que el empresariado va por un camino y el gobierno va por otro camino o lo político va por otro camino. Por tanto, yo no observo que se afecte mucho el tema de vacaciones siempre y cuando no haya un tema que puede, como por ejemplo el coronavirus o por ejemplo cualquier otro tema que pueda afectar a ese flujo turístico porque cuando las personas plantean una situación de riesgo inmediatamente dicen no, esto no puede ocurrir de esta manera hay que, ya no veo ese destino postergo o cambio. Dependerá mucho también de ese nivel. Si ya ves violencia en un tema político definitivamente es una mala señal hacia afuera pero si no la hay y se respetan los procesos democráticos y los candidatos entienden que el turismo por eso les decía hace un momento es importante y relevante para todos los dominicanos por tanto no pueden pasar esa línea, ¿no? Cuando pasas la línea y cuando comunicas situaciones de violencia los riesgos suben y cuando un riesgo sube la persona inmediatamente cambia de comportamiento. Tiene mucho que ver también el hecho de que tiene que haber una cohesión entre turismo con las diferentes inversionistas en la República Dominicana porque cuando ocurre cualquier cosa negativa en uno de los resorts del país lo primero que hacen esas empresas es cerrar y acallar manejarlo todo por debajo pero cuando explota entonces es peor entonces es el manejo publicitario el manejo de comunicación que debe haber entre la empresa e institución del Estado con esos empresarios tiene que haber una mentalidad diferente tiene que haber un cambio de conciencia y un involucramiento de todos de tal forma que como les decía el objetivo sea común a todos las personas si República Dominicana como ha estado escuchando como ha estado observando una parte importante de su economía se basa en el turismo hay que involucrar a todos hay que involucrar a todos más allá de la política aunque la política bueno a veces afecta porque hay ministerios y los políticos a veces también se desenfocan y ven más temas populistas aquí yo creo que entender que es una actividad económica relevante es tarea de todos y todos deberían estar involucrados oye Ana veo que están ustedes celebrando una reunión regional aquí si 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 me imagino que tienen varios temas que tienen que ver también con nosotros pero quería preguntarle que tan necesario resulta en la estrategia de posicionamiento de un destino es la política de poner valor agregado a los atractivos turísticos por ejemplo un país como nosotros vendemos sol playa pero eso no siempre es suficiente porque el que vino una vez a lo mejor viene le gustó pero necesita venir a otra cosa que tanto hay que trabajar yo le agrego a eso el tema de que no solamente se intentan desarrollar nuevas áreas turísticas sino que también se están tratando de desarrollar nuevos nichos el sol y playa aquí camina solo sin embargo se quiere agregar temas que tengan que ver con la gastronomía con turismo histórico con ecoturismo y todo eso va dentro de una política estratégica muy distinta con moda deportes competencias para nosotros para responderle la primera pregunta ha sido muy bonito venir aquí invitados por AF comunicaciones y nos hemos congregado más de 25 personas para ver esos temas de comunicaciones cuando tú te refieres a esto mira los estudios que se hacen las personas prefieren siempre sol y playa en Varadero yo me he sorprendido de ver personas que van por quinta vez por sexta vez al mismo destino y eso tenemos que estudiar y al mismo hotel en Curazao hace poco tiempo también me sorprendí ver una persona que se quedaba 60 días un europeo 60 días porque encontraba una serie una serie de atractivos seguramente seguramente y les gusta pero a lo que voy es desarrollar esos nichos de personas que no van una vez una, dos, tres veces cada año nuevo depende de la promesa que tú le des y cómo se la comunicas y cómo trabajas y desarrollas esos mercados en Latinoamérica lamentablemente las campañas de marca país aparecen y desaparecen o viene otra persona y las cambia yo diría que tienes que darle entre 5 y 10 años a una estrategia de marca país o sea invertir dedicarte para que posiciones el destino justamente para que logres eso que las personas vengan 5 o 6 veces que es real que es real pero para eso también tienes que hacer mucha inteligencia ¿cuál es mi perfil del turista? ¿por qué viene? ¿por qué no viene? o sea trabajar muy de la mano de la data y la información hoy día todo se sabe hoy día los sistemas SRM hoy día los sistemas de data analyze todos te lo dicen te dicen ¿por qué viene? ¿por qué no viene? por ejemplo en Perú trabajamos mucho el tema fronterizo y cuando trabajamos con Ecuador la frase era le decíamos al peruano date una vuelta porque en una hora o dos horas ya estabas en Ecuador y tenías un destino nuevo aquí tú tienes mucha competencia por todos lados la pregunta es ¿cómo sostienes tu propuesta? ¿y cómo lo haces partícipe con todos los agentes como bien usted mencionaba del sector para lograr los resultados que cada uno de nosotros queremos? Luis, pues gracias por estar aquí con nosotros no, a usted es un gusto de hablar de estos temas tan bonitos en esta reunión regional perfecto muchísimas gracias una última pregunta ¿es abierta al público la reunión o es el trabajo interno? el trabajo interno el trabajo interno ¿y dónde? ¿el lugar donde? en el country club en el country sí, es un bonito club sí de verdad que muy bueno mucha suerte bueno, fue la entrevista con Luis Avellanida presidente de Worldcon Group para tratar los temas que hemos tratado sobre el turismo sobre Marca País y todo muchísimas gracias a usted amigo televidente no se vayan retornamos en breve